Hola a todos los amigos del Deportes, somos las chicas del Deportivo San José de Jambol. Acabo de terminar nuestra primera final del torneo metropolitano de la altura. Acabamos de ganarle el Club Nueva Estrella, que es también un equipazo del Jambol. Y les invitamos a presenciar nuestro partido, que es el sábado que viene, acá en el León Condú, y por supuesto también a que vean la finalísima de Juvenil, que ya se jugó el primer partido y ganó también San José. Así es que se define el título de Juvenil este miércoles. Les esperamos a todos aquí en el León Condú. ¿Cómo salió hoy? Hoy ganamos por ocho goles al Club Nueva Estrella. ¿Van a entrenar la semana o ya? Sí, todas las semanas tenemos entrenamiento ya preparándonos para dar todo el esfuerzo para obtener el título del torneo absoluto, que si ganamos esta altura ya es el absoluto. Vamos a explicar. ¡Un, dos, tres, vamos a ver!